Y fueron presentadas seis solicitudes de extradición al gobierno de Estados Unidos por parte de la Procuraduría General de la República contra el anterior gobernador del estado de Chihuahua. El encargado del despacho de la dependencia, Alberto Elías Beltrán, detalló que estas órdenes son por peculado agravado y delito electoral. No tengo entendido que salió en medios que un U.S. Marshall. Yo creo que sería importante que las fuentes consideran a las autoridades centrales. Las autoridades centrales para recibir las órdenes o las solicitudes formales de extradición que se han presentado ya seis ante las autoridades americanas. Primeramente es el Departamento de Estado quien lo evalúa que conforme al tratado bilateral que se tiene en esta materia se cumpla. Posteriormente lo pasan ante el Departamento de Justicia. Ellos hacen una segunda revisión y ya posteriormente se hace la solicitud de detención.